Los primeros helicópteros del país fueron el Giler OH-12 y OH-13 que llegaron a Colombia en 1953 donde se asignaron a la Fuerza Aérea Colombiana iniciando con páginas de oro ¡Lavia Son! ¡Hélico portada! Se preparan ellos para realizar la maniobra Arpía que sin ninguna referencia visual entre las dos aeronaves se van a alejar sobre el eje longitudinal de la pista posteriormente buscarán una aceleración hacia atrás hasta alcanzar 60 nudos ¡Arpía! 60 grados de nariz arriba ¡Así que! ¡Adiós! ¡Vamos! Velocidad cero y mirando por su derecha simulan enfrentar el blanco que pretende neutralizar esta maniobra es frecuentemente utilizada en el teatro de operaciones En este momento simulan un combate aire a aire donde la Arpía Líder persigue a la Arpía Número 2 llevando a sus helicópteros al límite para lograr mantener controlada la otra aeronave ¡Solo lo hacen ellos, pilotos, con alma y acero! ¡Marciano! ¡Arpía! Es aquí en Río Negro, Antioquia, donde estas simulaciones se construyen por hoy Quiero decirles que tenemos un sueño con el que alimentamos nuestra alma actuamos con disciplina, soñamos con la gloria ¡Volemos alto y hagamos de Colombia una nación más grande! ¡Un aplauso por favor! En el cielo antioqueño, las aeronaves ahora realizarán la maniobra despedida donde prende a nosotros, se cruzarán en contrarrumbo con una precisión milimétrica El equipo acrobático Arpía 51 recibe su nombre gracias al grupo de combate número 51 del Comando Aéreo del Combate Número 5 Este grupo especial fue creado en el año 2011 como iniciativa de los pilotos del Escuadro de Ataque 511 quienes integraron múltiples aeronaves a las rutinas acrobáticas aumentando la complejidad y exigencia en la ejecución de estas de esta manera se hace presente el grupo de combate número 51 hoy en la Feria Aeronáutica Internacional de Río Negro 2023 ante ustedes ¡Despedida! ¡Gracias!